Esto es un sueño y tiene magia y por eso se contagia y no tiene curación Mira, está lleno de misterio, pero tómatelo en serio y con mucha diversión Ven a descubrir, son los sueños y los caramelos navegando por los cielos Mira, todo está de fantasía, no es de noche ni de día Es la luz de la ilusión Esto es un sueño y toma vida de manera desmedida, usa la imaginación Mira que los más hermosos cuentos no tan solo son intentos, si nos llenan de emoción Ven a descubrir, son los sueños y los caramelos navegando por los cielos Mira, todo está de fantasía, no es de noche ni de día Son los sueños y los caramelos navegando por los cielos Mira, todo está de fantasía, no es de noche ni de día Es la luz de la ilusión De la ilusión